Viene repicando el bobo y a mi cuerpo se me acelera Esto me huele a petróleo y vale mucha gozadera Sirvame un trago de hermano que hoy me voy a dar candela Me está requita carajo y que se forme la rechera Que se forme la rechera, que se forme la rechera Que se forme la rechera, que se forme la rechera Ya vaina buena, ya vaina buena Me huele a petróleo, me huele a rechera Ya vaina buena, ya vaina buena Me huele a petróleo, huele a gozadera Añadí en el ocho cual ocho y mi oso de trampa A la dueño cual mire y me están cantando currulao Sirvame otro trago de hermano que hoy me voy a dar candela Este grupo de hermano que hoy me voy a dar candela Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, me huele a rechera Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, huele a gozadera Opa! Marimba la lata Mi pecho guarda un pañuelo Mis manos se suben solas Mi cuerpo como una ola se va moviendo pa' allá y pa' acá 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 Que se forme la rechera Que se forme la rechera Pa' allá y pa' acá A rechera A rechera A rechera A rechera A rechera Que se forme la rechera Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá